tira tijuan tira tijuan trabaja el cuerpo tambien tijuan el cuerpo el jab y el lomper asi el jab y el lomper vamos los opes y los ganchos tijuan recto a la pasa trabaja los ganchos tijuan el jab y el jab y el japon perdon me estaba viendo la camara ya vea ya vea ya vea lo macho aqui el tijuan no te quede enfrente ya vean, ya vean, mantéanlo fuera ya vean, ya vean, ya vean bajan los ganchos y los uppers el zurdo, el zurdo el zurdo el upperskierredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredredred Gracias.